Hola, buen día. Disculpa, ¿vos sos el del cuarto B? Sí. Ah, mirá el cartel que te pusieron. Le rogamos al degenerado del cuarto B... ¡Qué hijos de puta! Sí, del cuarto B soy yo. Que por favor cese con sus maratónicas sesiones de sexo, ya que los vecinos no pueden dormir, a causa de los orgásmicos gritos de placer animal que vociferan las afortunadas mujeres que pasan la noche con él gracias al consorcio. Pero, ¿qué hijos de puta? ¡Qué hijos de puta! Te juro que no lo puedo creer, no puedo creer que me hagan esto a mí. Lo escribiste vos, ¿no? Sí, lo escribí yo. No digas nada, ¿puede ser? No, todo bien. Listo. Dale. Ok.